Estoy contento por este nuevo horario, y más que vamos viernes de noche, porque si o si viernes de yaumina, ¿eh? ¡Bienvenida, Lili Tornel! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están la gente en su casa? Quiero que escriban en las redes sociales, arroba pura música de RPC en Instagram y a pura música en Facebook. Preparándose la gente para poder disfrutar, para poder cantar. Han llegado a su casa, han trabajado toda la semana, se toman una cerveza o toman que se un jugo de naranja. Dice, vamos a disfrutar del programa realmente por la RPC. No, no, que nos cuente qué están haciendo ahora. Es la fiesta del fin de semana. Sí, arrancamos con nosotros ya. Yo le digo para arrancar, qué mejor que prepararlos a ellos. Canta el único, aquí está con nosotros Andi. Las manos arriba, todos los camaroras, los muchachos, saludos para todos. Y ahora, con mucho respeto, para todos los borrachos. En la casa también, dice. Levantando las manos, los que están borrachos por el amor. Diego Vázquez. Borracho estoy, por olvidarme lo que fue tu amor. Borracho estoy. Recordando lo que un día fue. Estoy sentado aquí en un bar. Borracho. Y no aguanto ya las ganas de llorar. Quiero verte y abrazarte. Borracho estoy. Borracho estoy. Te recuerdo aquel día en el motel. Borracho estoy. Y en la cama te llegué de placer. Y escribiste en la pared. En el ritmo. Tu nombre y el ritmo en mi corazón. Y hoy me dicen, nene, se acabó. Ya no, ya no, ya no, ya no termino. Y sigo tomando, por tu amor llorando. Y sigo tomando, por olvidar que te sigo amando. Y sigo tomando, y sigo tomando, por tu amor llorando. Y sigo tomando, por olvidar que te sigo amando. Y la vueltita, y la vueltita, muy bien. Romántico. Dile que me va a hacer falta, cuando el tiempo me explique que ella no está aquí. Dile que me falta, aceptar que yo la deje ir. Dile que me duele, cuando se fue y se dijo que no vuelve. Dile que yo iré hoy, como un pirata que perdió su tesoro. Perdí mi amor, llegó la vida, pero yo perdí todo. Porque no está tan esta canción, y ojalá llegue a su corazón. Perdí mi amor, llegó la vida, pero yo perdí todo. Porque no está tan esta canción, y ojalá llegue a su corazón. Cuéntale Diego, ¿cómo dice? Cuéntale que no supongo que estar sin ella. Estar sin ella. Todo en mi corazón, con su ausencia. Perdí mi amor, perdí mi amor, perdí mi amor, perdí mi amor, te dibujé. Perdí mi amor, aunque te cae la vida, no significa nada sin ti. Perdí mi amor, perdí mi amor, perdí mi amor. Es mi mujer, es mi misero que tienta la vida, no significa nada sin ti. Y cuenta que no soporto estar sin ella, sin miedo en el corazón, por su ausencia, perdí mi amor. Y arriba, 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 vamos. Salud para mi, Tatiana, para Tatiana. Salud para mi familia presente, y los músicos también. ¡Arriba! ¡Bolza, orden! ¡Vamos, bandera! Oh, no, no vayas a llorar, si te digo la verdad. Me enamoré sin pensar, y perdón la pelear. Otro amor encontrarás, que te haga olvidar. El dolor de la cabeza, y para abajo, para abajo, suavecito. Yo no tenía comparación, o sea, pese a la otra dimensión. Te juro que llenaba mi corazón, de repente, existe una nueva ilusión. Y no, no viste yo, mujer. Yo no pensaba de que estaba en vuelta. Que te dejó a rozarte, y por otro, me dejaste. En estos días la conocí Porque yo no me voy Y yo puedo consolarme ¿Cómo me llamas? ¿Cómo no te traigo? La dictada No vayas a llorar Si te digo la verdad Desamores y pensares Y perdóname ya Otro amor encontrarás Que te haga olvidar El dolor que te causa Perdóname, voy a Voy a No vamos a lograr No llores de edad Y lo baila mi gente De España, Brasil Y toda la Argentina Con mucho cariño ¡Ey! Único Sí, 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 sí ¡Uepa, uepa! Una más de Y dice Palmas arriba Toda la gente En tu casa Te va a quedar Y te baila el ritmo Del único Porque en el amor Se sufre Se llora Pero si aprende Tengo más que pensar en ti No hago más que tenerte en mi mente Pasan las horas y no estás aquí Contigo No hago más que tenerte en mi mente Y me siento siempre que te perdí Pero no es lo que me duele Me duele verte así En otros brazos Si procuro olvidarte De mi alma arrancarse De mi mente borrarte Y alejarme de mi Si te voy a olvidar Y te voy a arrancar De mi alma y mi mente Mas no voy a llorar Y te voy a olvidar Y te voy a arrancar De mi alma y mi mente Mas no voy a llorar Mas no voy a llorar Muchas gracias, aplauso para ustedes Es terrible percibir Que despertamos a ver Un día tú fueras solamente para mí Para mí, para mí Y sigue, 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 sigue Y hasta ahí no vas No, 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 yeah La situación es difícil y aguantarla no puedo Ya no seré tú la misma, dejarte ir y ya lo pido Por favor, mírame mientras estoy aflando a que estoy Hay algo pensando por otro yo ¿Cómo explicarle el corazón que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti puedo seguir? ¿Cómo que se dejará que yo se dé mi cuenta? ¿Qué deseo y ya lo estará más con mi? Se va dando cuenta y me sabe de ver Desorientado con un hijo no sé qué hacer Lo único que hago es pensar en ti Y este corazón la gusta para llamar a tu amor Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues la agua es para tu cariño y tu calor Dime cómo alejaré tu amor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver más Y te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver más Palmas arriba, arriba, arriba Y esta es la cumbia que traigo yo El único Palmas arriba Y esta es la cumbia que traigo yo Seguimos con las manos arriba Y la gente en sus casas Te invitamos a bailar Nos vemos mañana En Foria Dance De un evento privado Familia Cañete Muchísimas gracias por las invitaciones Y dice Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzo el cariño Para verte contenta Te amaba como loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tu mano me mentiría Cuando me acariciaba Y de qué sirve rogarte Para que te quedaras Que no acuerdas de todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto todo lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque nunca acabas Tuviste valorarme Pero fue un error Entregar mi corazón Al que no lo merecías Me vas a extrañar Te apuesto todo lo que quieras Te apuesto todo lo que quieras Te vas a buscarme Y vas a llorar Porque nunca acabas Tuviste valorarme Pero fue un error Entregar mi corazón Al que no lo merecías Seguimos con las palmas Y la vueltita Y la vueltita de las chicas solteras Muy bien Las bailarinas Saluditos Y dice ¡Jugia! ¡Vamos! ¡Sabor! 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 Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensarte al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor ¡Hueva! ¡Hueva! Los de la cúpula, papá Somos nosotros, ¿eh? De los buenos Claro que sí Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Un sonríe sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala Y la vueltita y para abajo dice Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Con las chifra Decime Que sí, que sí Que coleguiala Colegiala Colegiala dita Colegiala 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 Y no se te empuje Con esquiala Coneguiala Decime Que sí Que sí Bueno, bueno, uva Europeo Sube, 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 sube Ra, papa y nos vamos con la trompeta más conocida en todo el territorio paraguayo el señor Elvio Wainer suena y dice y lo canten en sus casas y dice sí siguiendo la luna no llega ni lejos tan lejos como se pueda llegar las cosas que dije no tienen sentido puedo detenderme ponerme a pensar siguiendo la luna y su vuelta y mi fin la noche se quedó y no alcanzará dame tu mirada si es imposible y solo es la forma como caminar y como dice que se quita como si cariño que todo está bien esta noche te haré seguro que te haré como si cariño ya no llores más ay por si yo como un día como un día en el mar esto parece verdad para mi esto parece verdad para mi para mi esto parece verdad para mi Y esto parece vida para ti ¡Aplausos para ustedes! Gracias a Pura Música, el único Dios los bendiga a todos Los aplausos bien fuertes Andy querido con nosotros Bueno, y algo de lo que le gustaba a Andy Decimos a la gente queremos invitarla Que en su casa disfruten del rock argentino Así mismo ¿Tenemos algo? Sí, podemos ¿Cuándo quiera? Dale, vamos Uno de los tuyos, Diego Uno de los tuyos Dale, rock argentino para disfrutar en tu casa Para estar en esta noche de viernes Y decís, estoy tranquilo, quiero disfrutar del rock argentino Fíjate cómo lo hace Andy Dale Ahí vamos ¡Las manos arriba! El señor Diego Ángel Desde la ciudad de la furia Y arriba, arriba, arriba Arriba a todos Sonando El único En vivo para todos Ahí va Y arriba, 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 arriba Games Y arriba, 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 there´s no Estoy muriéndome de ser Y tu propia piel La que me hace sentir este infierno Te llevaré hasta el temor Te llevaré Muy bien, muchas gracias Aplausos para todos Gracias, gracias, gracias Yo lo bendiga a todos Dios se lo pague Por siempre Ande Lúdico